¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y nada? ¿Va a comprar? ¡Suscríbete al canal! 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 Pues nada. ¿Quieres comer el pollo de curry en mi casa? Vamos aquí a la Halian. Es navidad, así que pollo de curry. Y aquí parece ser que están en la zona donde juegan siempre. ¿Cómo se llama? Arriba del gimnasio. En la zona de mesa de tenis. El tenis de mesa, perdón. Mesa de tenis. Tenis de mesa. Y parece ser que hay algo importante que decir Shimamura a... Bueno, nada. Esto es una fantasía. ¿Por qué? Porque vemos a Shimamura casi sin ro... Mirad a Shimamura que le está tapando ya solo a esta zona los lasopais. Y que parece ser declararse Shimamura a Adachi. Cosa que esto es imaginación de Adachi, obviamente. ¿Veis? Sí, es una tradición de la familia Nakafuji. ¿Veis? Es la imaginación de Adachi. Lo normal. Esta mujer ya lo piensa normal. Esta mujer ya piensa en tijeras estemas con todas, pero más en especial con Shimamura. La cara así de no sería Shimamura y ya está. Ya veo, supongo que comeré. Como me imagino que le estaba diciendo Shimamura en plan que hacemos aquí o por qué me has traído aquí. O por qué me has dado esto, imagino que es por lo de San Valentín. Veremos. Veremos qué va a pasar. Shimamura. Veremos qué hará. Bueno, más bien qué hará, ¿no? Qué hará Adachi. Porque Adachi es la que está lanzada, ¿no? Shimamura está en plan de... Y ya. En fin, verás qué va a pasar el capítulo de hoy. Porque ha tardado mucho en salir el capítulo de Adachi y del avance. No sé por qué. Pero supuestamente que ya no ha salido el lunes barra martes y no ha salido. Así que, en fin. Nada más. Yo aquí lo dejo. Veremos qué pasa. Así que, vale. Hasta la próxima.